Hola, buenas tardes a todos. Amigos desde Úbeda, en Jaén, España, soy Isabel Redmo y estoy muy contenta de participar en este 15 Encuentro Internacional de Investigadores de Lengua y Literatura que se va a celebrar gracias a la Universidad de Chiapas en México y a su impulsora Marisa Trejo Silvina, que agradezco enormemente la invitación para que una vez más podáis participar en este evento. Voy a participar desarrollando una ponencia sobre la línea temática de estudios literarios del siglo XX y yo he elegido, para hablar de eso, sobre sobre el círculo o grupo de Bruce Burry. Bien, el círculo o grupo de Bruce Burry se suele designar a un conjunto de intelectuales británicos que durante el primer tercio del siglo XX destacaron en el terreno literario, artístico-social. Se designó así tomando el nombre del barrio de Londres que rodea al Museo Británico y donde habitaba la mayor parte de su integrante, que comenzó a reunirse en torno a 1907 en casa de la escritoria Virginia Stephen, después reconocida mundialmente como Virginia Woolf, y de su hermana Vanessa, casada con el crítico de arte Clive Bell. Estos intelectuales eran en su mayor parte miembros de la sociedad secreta denominada Los Apóstoles de Cambridge y muchos de ellos publicaron en la editorial Howard Press que creó Virginia y su marido Leonard Woolf. En definitiva podemos decir sobre ellos que era un influyente grupo de escritores, intelectuales, filósofos, artistas ingleses, entre cuyos miembros, además de Virginia, destaca John Maynard Keynes, M. Foster y Leighton Stretchy, entre otros. Vanessa Bell, Virginia Woolf y sus hermanos Toby, el mayor, y Adrian, el pequeño, eran originariamente los miembros del grupo, al igual que algunos de los antiguos compañeros de la Universidad de Cambridge, como el enigmático es Exxon Sidney Turner, Leighton Stretchy y también Duncan Grant. Duncan Grant que es un gran pintor muy reconocido que fue el futuro compañero de Vanessa y eran primos. En definitiva este colectivo de amigos familiares y familiares vivió, trabajó, estudió agrupados cerca del barrio de Brosbury, de ahí el nombre que tomaron para el círculo. Trabajaron y estudiaron agrupándose cerca de él durante la primera mitad del siglo XX años. Según Ian Osby, aunque sus miembros se negaron a ser un grupo en cualquier sentido formal, se hallaban ligados por una permanente fe en la importancia de las artes. Su obra y su perspectiva influyeron notablemente y de forma muy profunda en la literatura, en la estética, la crítica y la economía, creando actitudes modernas en el feminismo, el pacifismo y la sexualidad. Por eso el grupo es uno de los más importantes, a mi juicio, que ha habido en el siglo XX desde el punto de vista de toda la arte, porque consiguieron inundar una gran influencia en todos los aspectos del arte. Salvo el pintor Duncan Grant, los miembros masculinos del grupo se educaron en el Trinity College o en el King College de la Universidad de Cambridge. Y a lo largo del año 1899, Leighton Strachey, Leonard Wolfe, Saxon Saini Turner y Clive Bell se hicieron muy buenos amigos, amigos de Toby y Stephen en el Trinity College, de ahí que empezaron a conocer a las hermanas Vanessa y Virginia, cuando bajaban a Londres. En definitiva, ante sus ideas afines constan por el desprecio de la religión, si bien también compartían toda la reacción contra la moral victoriana y el realismo del siglo XIX, querían desarrollar una élite intelectual y luchada de ideología liberal y humanista. Estaban en contra de la guerra, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, de ahí que también tuvieran muchísimas críticas el grupo, lo consideraban como un grupo cerrado, afines a unos ideales que no concordaban un poco con la época. Pero sí fueron, en ese sentido, percursores de una pequeña revolución, a mi juicio. La relación de Virginia Woolfe y el grupo de Búlburi, voy a hablar un poco en ese sentido de cómo fue esta relación y cómo surgió todo esto. Ella es considerada una de las mejores novelistas del siglo XX, una mujer innovadora en la lengua inglesa y su influencia en la creación literaria que hoy en día aún es notable, a pesar de que tuvo pérdida traumática durante su adolescencia, así como el hecho de la guerra, que también contribuiría a su dramática desaparición. Se convirtió sobre todo en una pionera de las mujeres basada en la educación y en el papel que éstas jugarían en las letras occidentales. Como digo, ella impulsó el grupo y también, dentro de los primeros, dentro de la historia del grupo, se produjo diferentes relaciones amorosas entre ellos, a lo que Virginia Woolfe estuvo ajena. Se reunían los jueves en el 46 de Gordon Square, y que fue el punto de partida por lo que más tarde surgiría el grupo como tal. Políticamente, también sus miembros, y Virginia Woolfe era una de ellas, sobre todo a casarse con Leonard Woolfe, se dividía entre el liberalismo y el socialismo. Y fueron también muy críticos con la guerra, como he dicho antes, y con la frágil paz que después se desarrolló. A finales del año 22, Virginia conoce a Vita Sex Vale West, dentro del grupo, y mantiene una relación amorosa o amistosa, amorosa, durante la década de los 20. Y en 1928, Virginia se inspira en su carácter, en su actitud para crear su personaje de Orlando, un personaje renacido en diferentes épocas históricas, con distintos sexos, pero con la misma identidad mental de Vita. Y, bueno, se basó en ella, para hacer este personaje, pero también de los viejos modelos de Orlando en la literatura universal, como El enamorado de Boyardo, de 1485, y El florioso de Ariosto, publicado en 1522. Nigel Nicholson, el hijo de Vita, declaró que ese libro fue la más larga y encantadora carta de amor de la literatura. El final de la relación entre ambas no afectó a su amistad, que permaneció durante años. El 2 de marzo del año 41, Virginia se llenó los bosillos de piedras, se alijó por las aguas del río de Ous, después de dejar una nota a su marido. Su cuerpo apareció tres semanas después, el 18 de abril, y Leonard Wolfe enterró sus cenizas en el jardín de Monk House, la casa que hasta entonces pertenecía a ambos. La compositora y poeta, Patty Smith, en el Magazine Liter, dijo que Virginia tomó una decisión con su conciencia plena. No se arrojó al río desde la orilla, sino que se sumergió con resolución. Eligió poner fin a su vida tal como la había vivido, con un espíritu libre e independiente. Y ese es el espíritu que desarrolló el grupo a lo largo de todo este tiempo. Y podemos decir que fue un grupo, como decimos, que desde el punto de vista literario, artístico y cultural, generó una gran revolución que hoy en día aún se sigue estudiando y elaborando. Porque aparte de los mencionados, también formaban parte, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, economistas como John Maynard Keynes, también el crítico literario Desmond McCarthy, también estaba Leonard Wors, que fue ensayista y escritor de no ficción, y el marido de Virginia, que cuidó de ella y se desvivió por su mujer, pero no pudo hacer nada por el deseo de Virginia de quitarse la vida. Sin embargo, sí es verdad que me ha gustado traeros el tema de este grupo y de su perspectiva literaria y artística, porque creo que hoy en día aún sigue siendo un grupo a descubrir, a seguir descubriendo, a seguir indagando, que todo lo que repercutió después de grupos posteriores y en movimientos literarios y culturales de otras décadas y de otros aspectos. Y hasta aquí, pues bueno, un poquillo he traído la historia de este círculo y de este grupo y espero que os haya gustado y yo encantada de volver otra vez a participar en vuestras conferencias desde este lado del mundo para todos vosotros. Y os envío mi saludo afectuoso y un deseo enorme de que sigamos compartiendo poesía y literatura. Un beso enorme.